En este paraje tan increíble y romántico de la costa vizcaína... ...se dieron ayer por la tarde el Siquiero, Ane y Gartiburu e Igor Llebra. Eligieron Bermeo, la localidad natal de ambos... ...donde se conocieron cuando eran niños... ...y esta ermita, la de San Juan de Gaztelugache... ...a la que se hace de tras subir más de 200 escalones. No fue una boda llena de caras conocidas... ...sólo se vio a Paloma Lago... ...sino de amigos y familiares, los más íntimos... ...porque así lo deseaba la pareja... ...y así nos lo contó el novio a su llegada... ...al que se le veía muy relajado en ese día tan especial. Hemos intentado en todo momento que sea una cosa íntima... ...entonces os pido por favor, sobre todo cuando venga ella... ...que estéis con calma, relajados... ...y sobre todo que no la tosiguis, es un día que queremos disfrutarlo... ...y por lo tanto vamos a intentar entre todos que sea una cosa bonita. Poco después llegaba la novia, nuestra compañera Ane... ...en compañía de su padre. ...luciendo un precioso vestido de encaje, diseño de Lidia Delgado... ...sujetando su velo una impresionante tiara... ...feliz y sonriendo a todos los que estaban allí. Me alegro, porque oye, la gente es maja y viene... ...y le hace ilusión, porque además mucha gente de aquí, del pueblo... ...y se agradece. Muy tranquila encaminó sus pasos hacia el altar, subiendo esos cientos de escalones... ...que la obligaron en más de una ocasión a parar. A la entrada de la ermita respiró hondo y pudo celebrar junto a Igor... ...una ceremonia íntima, a puerta cerrada, tal y como deseaban. Pero a la salida, ya convertidos en marido y mujer, no dejaron de posar... ...de demostrarnos su amor y de protagonizar momentos tan tiernos como estos. Viendoles, sobraban las palabras. Pues que soy un hombre muy afortunado. ¿Y para cuándo la familia? Esperemos que pronto. Concluida la ceremonia, nos comentaron cómo había sido. Ha sido muy cariñosa, con música muy bonita y muy bien, muy tranquila. ¿Has elegido vosotros? Todos nosotros, todo muy bien y la gente se ha portado muy bien, la verdad que todo muy bien. ¿Lo más emotivo para ti? Pues ha habido de todo, momentos con la familia, mirar atrás y estarán todos los amigos, esas cosas. Ané cumplió con todo lo que marca la tradición, con algo nuevo, el vestido... ...algo prestado, la tiara y algo usado, la alianza que en su día fue de su madre. No te habrás echado de menos a tu madre, ¿no? Sí, sí, pero bueno, ahí estaba con nosotros, yo creo que siempre me ha acompañado y está. Está en mí, que es lo importante, las personas que se van están en nosotros siempre. ¿Para cuándo la familia? Pues bueno, cuando llegue. De momento a disfrutar y... ¿Para disfrutar del viaje de novios o por motivos de trabajo? Tengo que acompañar a Igor y le voy a acompañar a un viaje que hace que baila afuera y eso, ya está. Celebraron luego una cena en el Castillo de Arteaga con todos sus invitados. Ahora para ellos comenzará una nueva vida que desean mantener la misma discreción con la que siempre han llevado sus tres años de noviazgo. Apoyándose en sus respectivas profesiones, ella como presentadora y él como bailarín. Y en el plano personal, emprendiendo nuevas ilusiones que desde aquí deseamos cumplan todas.